Las arrugas, hermoso, devuelve la vida Porque el cristiano no puede estar, en un ojo Porque el cristiano no puede estar, en un ojo Se quedó en el alto, perdona, ese no va a salir, ¿eh? Ajá Pero más que no sabe, ¿a qué? Que sí, sale Salió la 4x4 ¿No era? Bien que te estoy viendo No, 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 no Es como una 4x4 Mucha gente Ya venía una tormenta, era Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.